Realmente esta historia impacta de gran manera porque fallece el excandidato alcalde de Senaú en el departamento de Altaverapaz después de 10 días de agonía. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerda, nosotros le contábamos la historia. Él presuntamente asesinó a su esposa y después intentó quitarse la vida. Aquí está la historia. Fallece el excandidato alcalde del municipio de San Antonio Senaú del departamento de Altaverapaz. Se trata de César Hugo Baides del Valle de 55 años de edad luego de permanecer 10 días en la sala de intensivos del Hospital Regional de la Cabecera Departamental bajo custodia policial. Es importante recordar que el pasado 23 de septiembre asesinó con arma blanca a su conviviente Marilyn Heinemann a rodas de 50 años de edad. Este intentó suicidarse al ver a su pareja fallecida en donde se provocó heridas en órganos vitales de su cuerpo. Los médicos hicieron todo lo posible en salvarle la vida. Sin embargo, falleció en el referido nosocomio por la gravedad de las heridas. Desde el departamento de Altaverapaz reportó Walter Mas.